...en nuestro país, de lo que ya empezamos a hablar en este 2020 de cara al mes de mayo. Y a las últimas horas se habló de un nuevo candidato desde el Frente Amplio, que en el día de hoy además va a confirmar su candidatura a la Intendencia. Estamos hablando del doctor Álvaro Villar, director del Hospital Maciel, durante 8 años. Y unas 2.700 personas juntaron firmas a través de la plataforma Change.org, impulsándolo para que se presentara a las elecciones y finalmente acepta. Álvaro Villar, buenos días. Feliz año. Muchas gracias igualmente a ustedes. Bienvenido. Haber avisado vecinos y veníamos juntos, seguimos a la vuelta. Y ya garroñabas el viaje. Y si termina siendo intendente, ¿sabés qué? Tener el intendente vecino, vas y te tocas ahí. No, 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 te va a tocar la puerta todo el tiempo. Entra el callejón que tiene gamaca en el barrio. Ya los vecinos tengo alrededor. Ya te llenaron de cartas, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí hay casita, hay callejón. Por eso es que entre callejón y los contenedores, Juan Miguel te va a tomillar. Bien, pero hablando a futuro, pero también de lo que viene en tu familia. Porque uno puede decir, bueno, ¿por qué aceptar este desafío? Si te interesaba antes la política, siendo doctor, llevando estas instancias, además, estos años, una gestión exitosa en el Hospital Maciel, del que se habla como ejemplo de hospitales públicos en nuestro país. Y en realidad, claro, tu padre, Hugo Villar, fue el primer candidato a la intendencia del Frente Amplio. Y desde allí hubo, evidentemente, dos cosas de las que aprendiste mucho. Te criaste casi en el Hospital de Clínicas y de ahí tu profesión y también gestionar un hospital público. ¿Y también el gusto por la política y por la intendencia? ¿El gusto por la política? Más o menos. Es decir, a mí cuando me plantearon dirigir el hospital, que yo era neurocirujano del Hospital Maciel, lo vi como un desafío interesante. Es un hospital al que yo quiero mucho y me parecía que había muchas cosas que se podían hacer. Entonces acepté el desafío y en ese momento era una situación muy difícil del hospital. Y bueno, lo hice en gran medida con ese entusiasmo. Hace ocho años que estoy ahí y en ese momento yo había planteado también que si me metía en eso, creía que tenía que tratar de estar un tiempo largo. Eso implicaba decisiones en mi especialidad en la neurocirugía, que yo he seguido operando hasta hoy, pero a un número menor. Y ahora el planteo este, bueno, es un desafío. A mí la ciudad me gusta, me gusta Montevideo. Es una ciudad que yo amo la ciudad, es decir, soy montevideano y viví siempre acá. Es un desafío. Lo veo más que nada en eso, en las cosas que se pueden hacer en la ciudad, lo que se puede hacer desde la gestión. Hay cosas que son de alguna manera parecidas al hospital. ¿Qué, por ejemplo? Y por ejemplo, lo primero que hicimos cuando empezamos a tratar de desarrollar todo un proyecto del Maciel fue apostar a lo que le llamamos actitud Maciel, que es lograr que cada funcionario se sintiera orgulloso y que se cuidara al paciente, se pusiera en el centro del paciente y que el centro del hospital no fueran nosotros, no fuéramos los médicos, como era tradicionalmente, sino que el centro fuera el paciente. Yo creo que centrar todo el esfuerzo en el ciudadano me parece que es un elemento clave. Y no en quién, claro, ¿quién vendría a ser el médico hoy? Perdón, Leo, en vez de... Era la misma pregunta. Los médicos vendrían a ser la estructura de la intendencia, todos los que actúan en la intendencia. Y a de hoy, ¿quién es la burocracia municipal? Por supuesto, como hay en todas las empresas. Eso tú lo tienes que hacer junto con una cosa importantísima y es recuperar el orgullo del funcionario municipal, que es lo que se hizo, un poco se intentó hacer, todo esto es un proceso en el Maciel, es decir, tratar de recuperar el orgullo del trabajador del Maciel por lo que hace. A mí me parece que el orgullo del trabajador por su trabajo es una de las cosas más importantes, más fuertes en cualquier empresa humana, en cualquier desafío humano. Si se logra que la persona sienta respeto por lo que hace y que el funcionario en definitiva vea que él es parte de... Porque en el Maciel además se da la situación de que el funcionario también es usuario del hospital muchas veces, su familiar es él mismo. Entonces, entender que todo es lo mismo. En la intendencia de Montevideo, en la ciudad, se da la situación de que los trabajadores de la intendencia son también habitantes de la ciudad. Entonces, enamorarnos todos en un proyecto implica el respeto por lo que hacemos, el respeto por el otro, por el compañero, pero sobre todo centrar siempre, pensar primero en el ciudadano. Que no es el ciudadano de nuestra edad solamente, son los niños, es pensar la ciudad como la ve un niño, pensar que sea una ciudad realmente habitable, segura, que sea limpia. Es decir, y eso tal vez es una deformación profesional, pero para mí el hincapié en la limpieza absoluta es fundamental. Es decir, la obsesión por la limpieza en la intendencia tiene que ser en la ciudad, tiene que ser fundamental. Que ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido el Frente Amplio en estos años. Sin duda, sin duda. Si yo pensara que algunas de estas cosas son fáciles, primero que estaría faltando el respeto a un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años, muy bueno, pero además no tendría, es decir... La motivación. Exacto. Es decir, yo creo que como montevideanos, y si eso lo logramos ver colectivamente, tenemos un desafío excepcional. Tenemos una ciudad muy linda, es una ciudad que es clave para que el país funcione, que la usamos todos los uruguayos, la usa toda la gente del interior que ahora viene a hacer turismo en Montevideo. Y es la antesala en la que recibimos a todos. Es decir, yo cuando recibo profesionales, colegas y todos que vienen de otras partes del mundo a conocer el hospital, a trabajar en el hospital, la puerta de entrada para el hospital es Montevideo. Y para todos los negocios, toda la movida económica del país, para todas las actividades, lo primero que ven los que vienen a trabajar o a ayudar acá es la ciudad. Entonces, cuidar eso, entender como montevideanos, qué responsabilidad tenemos con el país. Porque además, si tú me decís a qué ciudad me quiero parecer, que se ha hablado mucho de Bruselas, de Copenhague, Helsinki, yo creo que Mercedes, ¿no? Es decir, si vos me decís a qué ciudad me quiero parecer, me quiero parecer a una ciudad del interior. Los montevideanos, yo lo digo como montevideanos, envidiamos las ciudades del interior, envidiamos la limpieza que hay en el interior, que vos salís y conoces a los vecinos. Me gustaría que fuera Montevideo a mí, como es Montevideo hoy. Con la gente que tiene hoy el tránsito como está hoy, los servicios como están hoy. Le van a cobrar que dijo una ciudad con un intendente de blanco. Es una ciudad preciosa, Mercedes. Hay muchas más lindas también, lindas también en el interior. Pero Nuevo Berlín es una ciudad preciosa. Hay ciudades muy lindas en el interior. Lograr mantener dentro de todo lo que es Montevideo, esa escala humana que tiene la ciudad. Ojo, yo tengo un hermano en España, cuando viene a Montevideo, él está enamorado de Montevideo porque dice que es una ciudad a escala humana. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Cómo combinar determinadas necesidades que tiene la ciudad, por ejemplo, con respecto al tránsito y se están haciendo obras en ese sentido, con mantener esta escala humana? Porque está el que, no, ¿qué escala humana? Yo lo que quiero es una vía rápida para ir del centro a la ciudad de la costa o para ir del cerro a la otra punta y no me vengas con la escala humana. O que también le importa. ¿Cómo compatibilizar una cosa con la otra? Bueno, yo creo que se está trabajando en eso. Yo adelanto que para mí la Intendencia de Martínez fue excelente. Se ha hecho un trabajo muy bueno en la Intendencia. Creo que lo que se está intentando desarrollar es una ciudad que permita la rapidez en el movimiento, pero centrado en el ciudadano. Es decir, el auto no es la solución. El auto es el... Lo han dicho otros alcaldes de otras ciudades. Es el cigarrillo de la ciudad. Es decir, como la parte dañina de la ciudad que requiere... Los autos requieren una infraestructura y demandan una infraestructura y espacio enorme. Por eso te decía que era mejor que vinieramos juntos. Exactamente. Bueno, en el barrio nuestro ves que vos podés compartir distintas formas de transporte, que creo que es el futuro. Es decir, la posibilidad de moverse rápido en determinadas líneas, pero también que hayan otras estructuras de transporte. Se está trabajando desde la Intendencia en incorporar desde la bicicleta, los monopatines, un desarrollo de los ómnibus y del transporte público mucho más eficiente. Y ahora los medios eléctricos, ¿no? Los autos eléctricos incluso que pueden ser utilizados y dejados en el lugar. Es decir, que hay que buscar dentro de la modernidad, dentro de los cambios que... Porque en los próximos años en Montevideo vamos a vivir cambios muy importantes. Toda la incorporación de los vehículos eléctricos va a ser un desafío. Y la idea es buscar soluciones que permitan respetar, cuidar la ciudad, cuidar los espacios públicos, las áreas verdes. Resolver el tema de la gente que duerme en la calle. A mí me parece que ese es un... Es clarísimo que no es solo la Intendencia. Sí, bueno, es como el tema de la seguridad. El tema de la seguridad es una responsabilidad también de la Intendencia. La iluminación, los espacios para caminar seguros, no quiere decir que la seguridad la garantice la Intendencia. Tiene que hacerlo junto con el Ministerio Interior, junto con distintas áreas, pero no podemos renunciar a eso y no podemos pasar por al lado de una persona que está durmiendo en la calle. Bueno, eso no es un problema mío. Al revés, la Intendencia tiene que tomarlo como parte de sus prioridades, diría yo, hacer todo lo que podamos. ¿Y qué haría en concreto? ¿Qué haría en concreto? ¿Qué? ¿Qué haría en concreto justamente para este tema? Y bueno, hay que buscar soluciones viables, posibles, a corto plazo, para resolver esto. No es siempre la solución ideal la que hay que buscar. No puede ser que habiendo tantos lugares dentro de la ciudad que se pueden acondicionar, haya gente durmiendo a la intemperie. Eso creo que humanamente no lo podemos hacer. De todas maneras... Está bien, Álvaro, pero eso es algo que podemos compartir todos y ahí es donde algún televidente puede decir, bueno, ¿por qué la herramienta política para solucionar esto va a ser la misma herramienta política que está en el gobierno de la ciudad hace 30 años? Que estuvo en el gobierno nacional también en los últimos 15 y que, estando de los dos lados, incluso tuvo ese problema, las cartas entre Martínez y Vázquez por esa situación, las diferencias entre la Intendencia y el Mides. Ahora va a ser con un gobierno distinto a nivel nacional. ¿Por qué, yendo más a lo político? Porque este es un paso que vos estás dando también desde ese neurocirujano que fue al director de hospital. Ahora la política en un lugar donde además la Intendencia de Montevideo en los próximos 5 años para el Frente Amplio va a ser una plataforma muy importante. ¿Cómo evaluás políticamente la circunstancia? Bueno, en eso también hay cosas parecidas a la gestión de hospital. En un hospital es muy importante que todos vean que las soluciones se logran si hay corresponsabilidad. No se logran las soluciones echándole las culpas a otro o esperando que el otro te venga a arreglar las cosas. En mi escritorio yo tengo un cuadro de Artigas con la frase esa de nada debemos esperar sino nosotros mismos. Eso es hacerse responsable. Y hay que entender que si no hay corresponsabilidad las cosas no se arreglan. Si vemos los problemas como un problema de otro. Si yo creo que lo que hay que ver en estos casos es que juntar a todos los actores primero saber que son temas difíciles para nosotros y para todo el mundo. Yo estaba viendo la situación de Londres, el aumento brutal de la cantidad de gente en la calle en una ciudad como Londres con los medios que tiene un país como ese que nosotros aspiremos a resolverlo en Montevideo un problema que en el mundo no se ha logrado resolver. Sin duda que es un desafío enorme. Pero hay ciudades que lo han logrado resolver y lo han logrado resolver con corresponsabilidad. Entonces yo lo que digo es que me parece que la intensidad tiene que ser como viene siendo. Porque yo hablo de continuar lo que se viene haciendo. Tú me decís 30 años. Hay cosas que llevan más tiempo. Es decir, yo creo que los cambios fuertes llevan mucho tiempo y hay que saber que no se logran cosas de un día para el otro. Pero se pueden hacer cambios fuertes en poco tiempo también. Eso es, si uno prioriza cosas y logra juntar esfuerzos de la gente, se pueden hacer cambios. ¿Te vas a reunir con dirigentes del Frente Amplio? Porque todo esto nació a partir de firmas de adherentes del Frente Amplio, una plataforma. Decían, fue como muy rápido, lo hablaste con tu familia. Sin embargo, hace unos meses que usted dio una entrevista en Monte Carlo, decías, bueno, ibas por la reelección, que se necesitaban más años también para gestionar el Hospital Maciel, que si no ibas a volver a tu actividad privada como un neurocirujano. Por eso decía, todo esto fue como muy rápido. Y ahora hay que ir a plantear esto dentro del Frente Amplio. Bueno, primero, depende que el Frente me nombre candidato. Es decir, que esto es un proceso. Ahora sería precandidato. Segundo. Falta del plenario, digamos. Ah, ahí está. El plenario que es el 24. Esto es un proceso, ver si el Frente Amplio acepta esa candidatura. Y bueno, eso es el trabajo ahora. Hay todo un trabajo que es conocer todo lo que se está haciendo, estudiar, ponerme al día. Y lo más importante de todo, creo que es armar equipo. Es decir, esto no se logra si no se arma un equipo potente, gente, y se pone a trabajar en equipos grandes. Es decir, integrar a equipos que han trabajado hasta ahora, muy valiosos, y armar un equipo de gente que pueda llevar esto adelante. ¿Con qué criterios la conformación de esos equipos? Y creo que hay que tener en cuenta todos los criterios. Pero fundamentalmente se ha apostado a criterios de resolver problemas. Es decir, equipos capaces de que tengan las habilidades, los conocimientos, las actitudes necesarias para resolver los problemas. Es decir, si uno se centra en resolver los problemas, arma equipos para eso. Y tienen que ser equipos eficientes. Es decir, estables y eficientes. Ahora, en cuanto a la estabilidad que vos me dijiste, yo creo, Mariana, que uno en un lugar no debería estar menos de cinco años. Había un profesor, el profesor Larreborge de cirugía, decían los dos primeros años recién entendés dónde estás parado, te lleva dos años conocer dónde estás. Eso a uno le parece que no, pero es así. Hay tres años para hacer las cosas que viste que podías hacer en esos dos primeros años y cinco años si los tenés para consolidar lo hecho. Yo llevo ocho años en Maciel. Creo que ese era el tiempo mínimo en esos cinco. Y creo que hay tiempos también para irse de los lugares. Que uno no debe estar en un lugar más de diez años en general como concepto. Porque empieza a decaer lo que hace y la organización se empieza a parecer demasiado a uno con lo bueno y con lo malo. Entonces, hay momentos que hay que hacer cambios. en el frente siempre se dice que es muy difícil lograr cosas si no se tiene el apoyo de algunos sectores importantes. Hay algunos sectores que se han dado apoyo implícito o explícito a otros candidatos. ¿Va a negociar con los sectores para buscar el apoyo de alguno de ellos? Bueno, veremos qué apoyos contamos. Eso es lo que yo no puedo apurar. Esto es una precandidatura. Yo tuve... A mí me costó mucho tomar la decisión de aceptar. Me costó sobre todo porque estoy muy involucrado en la tarea del hospital. Yo me reuní con los jefes de los servicios. Me reuní con el equipo de dirección. Estuvimos viendo cómo procesar el cambio y cómo lograr que el equipo que se armó pueda continuar. Si bien eso... Tú sabes muy bien que eso no va a depender solo de nosotros. Hay un cambio en las autoridades del Ministerio, de ACE. Pero creo que la valoración que se hace del trabajo en el Maciel se trabaja por encima de diferencias políticas, partidarias a una dirección técnica es diferente a esto que estamos hablando. Y ahí fuiste a consultar primero. Ahora, ¿no hubo en estas horas ningún tanteo, ningún contacto de sectores que te hayan manifestado, que ven con buenos ojos la candidatura? ¿Recién ahora van a empezar esas conversaciones? ¿O ya ha habido algún contacto informal y ves que de algunos puede venir cierto respaldo? Bueno, las personas que... Tanto las que firmaron, las que... Si bien esto es un movimiento de frente amplistas de base, hay personas de muchos sectores que han manifestado apoyo. Yo sé que falta algo más formal de los sectores definiendo qué van a hacer. Bueno, yo esperaré esa situación y veré. Yo no puedo... Hay cosas que puedo controlar que puedo... Sí, está bien. Y otras que van a depender de cómo se le... ¿Pero alguien te llamó, por ejemplo? No, no llamás así de sectores definiendo eso todavía no. Eso creo que se va a definir en los próximos días si yo aceptaba esta candidatura. Álvaro Villar, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Tenemos que hacer una tanda.